¿Qué es la creación del Estado Plurinacional de Bolivia? Fueron años en los que al mismo tiempo se reconocieron y vulneraron derechos, al menos para los indígenas, dándoles garantías para ejercer con libertad sus costumbres, ritos y credos. Pero en ese sentido, si bien la constitución política del Estado reconoce diversidad de idiomas y derechos para los indígenas, son muchas las personas que desconocen estas implementaciones. O que al trasladarse a la ciudad, dejaron sus raíces en una lucha interna en segundo plano. El Estado Plurinacional de Bolivia ¿Qué es la creación del Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Por qué no te consideras originario de algún pueblo o cultura boliviana? ¿Sabes hablar quechua, aimara u otro idioma originario? ¿Por qué? No, no sé hablar porque prácticamente se perdió, o sea, prácticamente en esta sociedad de Trinidad, Santa Cruz, Tarija, todo eso, se pierde el idioma guaraní. Por mi parte eran mis abuelos, pero ya casi no, mis abuelitas que hablaban quechua ya se murieron, mis papás, mi papá habla quechua, pero aprende de él, no, no aprendí. Por supuesto hablo quechua español, un idioma originario. Aprendí quechua y a la vez español, en el transcurso del tiempo. Hablo de mis tres españoles, el quechua y el castellano, porque mi padre ha sido quechuista y mi madre ha sido aymara. No, mi familia no habla en realidad y nunca me interesa hablar. Igual. Hablo. De mis padres, de mis abuelitos, ya hablaba mejor quechua. Cien por ciento no, a veces cuarenta, mis padres. No sé, nunca me enseñaron. Mi mamá a veces me habla y me aprendió. Entiendo bien, pero a veces un poco me aprendió bien. Yo sé hablar aymara, mi necesidad ha sido, yo tenía una tienda y tenía que, para vender, tenía que hablar juntamente con los aymara y la paz. Aquí quechua no sé, no puedo aprenderlo. Me parece más difícil. ¿Qué haces para preservar el idioma originario que hablas? Como lo están haciendo en los colegios, hay una materia especial para quechua. Debería, como sé, defender el idioma original que fue, pero yo pienso que no mucha gente ya habla y hay personas que piensan de otra manera que dicen que quechua ya solo es un idioma del campo y no se usa en la ciudad. Escuchan hablar a alguien quechua y dicen que es del campo y pienso que está mal, ¿no?, debería ser igualdad porque es el idioma que escuchábamos. Algo lo enseño a mis hijos, a los parientes, no solo a los familiares, también a los amigos, amistades, aunque así no entiendan ellos mucho, pero yo hablo en medio de ellos, y algunas partes entienden mis hijos, algunas partes no, pero practico para que ellos algo entiendan, ¿no? Bueno, a mí me gusta. Hablando. Hablando, porque a mí me gustaría, si habría personas que acá supieran hablar aymara, yo hablaría con ellos. Porque a veces se olvida uno la misma conversación que uno tiene, va olvidándose, porque todo es castellano, quechua, por ejemplo, yo no entiendo quechua. Algunas palabras sí, quisiera aprenderlo, pero ya soy de edad y ya no le doy tanta importancia. ¿Cuál fue el motivo para que aprendas a hablar español? Porque vinieron a vivir a Cochabamba, a hablar sí o sí, entonces ellos decían que tenemos también que hablar, porque vivimos aquí también. Para tener una comunicación o interactuar con unos compañeros, tienes que tener una comunicación en su idioma. El español aprendí en la escuela, porque los maestros nos han enseñado a hablar el español, y a veces la escritura, la lectura, pues mediante eso se aprende para estudiar, ¿no? Porque en todos los medios ambientes de nuestra humanidad, en allá era una población más conocida que Bolivia, y en allá hablaban inglés también, hablaban castellano, etc. ¿En casa desde pequeño? Antes, antes daba, tenían vergüenza, salían del campo, tenían vergüenza de hablar el quechua. Ellos, pueda o no, aprendían el español, para poderse mezclar entre toda la gente que está, ¿no? Eso. Mi papá hablaba portugués, porque era de esa parte de Brasil, entonces se aprendió a hablar portugués. ¿Qué es entonces ser o llamarse originario, y no tener la posibilidad de hablar el idioma libremente, porque no hay gente con la que se pueda, o que no se anime a hacerlo? ¿Es que acaso el castellano sea impuesto con todo y eurocentrismo, y no quede espacio para la diversidad más que en una hoja de papel? ¿Es entonces el miedo generado por la represión en otros tiempos, el que ocasiona que desvaloremos a las culturas originarias? Pero en contraparte, podemos observar como surgen de estos grupos, personas que alzan en alto el nombre de sus raíces. Ahora, jóvenes y señores, no solo se identifican y están orgullosos de sus orígenes, sino también defienden los derechos de estos grupos, fomentando la interculturalidad y el mejoramiento de estos pueblos en Bolivia. ¿Crees que las personas de los pueblos que emigran a las ciudades merecen más oportunidades? Yo creo que sí, porque ellos nacieron con bajos de cursos prácticamente, se podría decir. Así que tienen mucha oportunidad como nosotros. La oportunidad es para todos, no solo para algunos. Mira, pero según mi punto de vista y todo, se les está dando ya todas las oportunidades. Ya tienen acceso a la universidad, tienen mucho acceso a los trabajos y todo. Ya ves cada vez más autoridades indígenas o cargos de poder importantes. Sí, también creo que muchas veces se nos reprime, pero habría que ver un poco más eso. Desde mi punto de vista, sí, merecen más oportunidades. Porque a veces tienen, bueno, escasos recursos que no pueden acceder, ¿verdad? Tenemos universidades superiores. ¿Crees que las personas de la ciudad deberían aprender a hablar algún idioma originario? ¿Crees que los indígenas campesinos originarios deberían aprender a hablar español? Ambos, ambos. Ellos tienen que aprender el español y nosotros lo de ellos. Pero a veces es difícil. No hay comprensión que ellos tienen que adaptarse antes. Porque si no hay adaptación, ¿cómo van a llegar a comprender entre originarios y nosotros que sabemos más, no? Claro, no los discriminamos, sino que tienen que adaptarse ellos a ellos. Un poco de ambos, ¿no? Para poder entender el idioma de ellos, el quechua, y ellos para poder hablar con nosotros en español. Queremos que hable en español, ahí estuvieramos ya matando al quechua. Entonces, ¿cómo vamos a preservarlos en español? Mira, es como el asunto de los inmigrantes que se están llevando a Europa allá. Muchos de ellos están queriendo que los nativos de esos lados quieran adoptar las costumbres. Los de los mismos árabes, Europa, todo el mundo. Una prueba clara son las mezquitas y toda la opresión que se está viendo en Alemania porque no tienen tantas leyes. Yo creo que los campesinos al venir a la ciudad y todo deberían más bien adaptarse. Es igual, exactamente igual. Pero sería bueno las dos formas. Si uno requiere otro idioma también sería bueno que aprendan también, manejar los dos idiomas. Los que vienen del pueblo o del campo hacia la ciudad. Es obvio que tienen que practicar más el castellano. Yo pienso que nada de aprender. Es nuestra idiosincrasia, es el modo social en que tú vives. Bueno, en parte ambos, pero más nos ve. ¿Quién tiene más educación? Los de la ciudad. Entonces más ellos tendrían que aprender a hablar. Nos beneficiaría nosotros, aprenderíamos más lenguas. No nos quedaríamos centrados en el castellano o español. Serían más... ampliaríamos nuestros conocimientos con nuestros idiomas. Bueno, yo creo que ellos deberían aprender español. No tanto por nuestra originalidad, ¿no? Sino porque es un idioma muy utilizado y mundial. Solo por eso. Tendrían muchas más oportunidades hablando esos idiomas e irse al extranjero. Ayer planté un arbolito al borde de mi destino. Con el tiempo luminoso era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban. Doradas se marchitaban. Su mundo de eternos sueños en nada se convertían. Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas.